Hola amigos Tone Lovers, aquí tenemos una pieza muy especial, venía de Nazareth en Estados Unidos, Martin, y que tenemos aquí una pieza muy especial, siempre buscando el mejor tono en el Music Factory, vamos a ver, aquí tenéis un formato OM, y tapa de Diron Dac 12 cuerdas y vais a ver el alos y fondos de caoba sólida de Honduras, mástil también de caoba aquí tenéis la pala Martin, fabricando guitarras desde 1833 y la característica de esta guitarra es sobre todo la tapa, la tapa preciosa que tiene Diron Dac, es una guitarra sencilla y efectiva y ya va instalado, le instalamos nosotros un previo Schönder suizo, y una de las cosas, las particularidades de esta guitarra que vais a ver aquí, es el número de serie, vamos a intentar que se vea a gran luz aquí la tenéis, es una guitarra hecha para Alberto Savares Batista una de una, es un honor y un placer tener una guitarra fabricada por Martin, con unas características muy muy bonitas como veis aquí, vamos a hacer un plano de también del cuerpo y lo que se busca en esta guitarra es la efectividad en el tono así que en esta guitarra, ahora haremos una demo de cómo funciona, cómo suena aquí la tenéis, Martin la tenéis, la tenéis, la tenéis, la tenéis